El gobierno ha legislado mucho, el gobierno ya ha bajado la carga impositiva sobre todos. Digamos, el gobierno ha reducido el IVA del 21 al 10%, ha reducido el impuesto especial de electricidad del 5,5% al 0,5%, pero parece que esas medidas no son suficientes, que fenomenal. El gobierno también ha tratado de reducir beneficios extraordinarios de algunas tecnologías, fundamentalmente hidráulicas nucleares, pero parece que no se ha conseguido. O sea, el gobierno está legislando, en todo caso, y es lo que tiene que hacer.